Ocho son los puntos que componen una moción aprobada por el Consejo Municipal de Pérez Celedón durante la sesión de esta semana y que busca interponer un recurso de amparo por la falta de intervención del gobierno en el conflicto de China-Quichá. La iniciativa nació de los regidores del Frente Amplio y recibió el apoyo unánime. Desde el 11 de noviembre más o menos estamos esperando nosotros y nosotras aquí a nivel de Pérez Celedón que nos dé respuesta el Presidente de la República. Seguramente el señor Presidente está muy ocupado negociando con el Fondo Monetario Internacional, yo no sé, pero bueno, a nosotros no nos ha respondido. Ante esta realidad, como fracciones de oposición, nosotros presentamos una moción el pasado martes solicitando al Consejo que se le diera instrucciones a la asesoría legal para que presente un recurso de amparo por la no respuesta del gobierno y de alguna forma seguir haciendo presión en algo que consideramos necesario. El acuerdo fue solicitar a la asesoría legal de este Consejo Municipal o a quien corresponda realizar gestiones para interponer un recurso de amparo ante el gobierno de la República debido a la ausencia de respuestas a la solicitud planteada también por el Consejo desde noviembre del año pasado. Que el gobierno se sienta a analizar cuál es la solución para Chinaquichá, para que la gente de los diferentes bandos deje de estar enfrentada, para que la gente indígena tenga su tierra y podamos salir de este momento histórico tan feillo y tan difícil para el pueblo de Costa Rica. Tener el apoyo de todo el Consejo en una gestión como esta es uno de los aspectos que más destaca el Consejo en Pleno tendría que presentar el Pleno como órgano a partir de ese acuerdo que se logró tomar. Es muy importante, usted sabe que este Consejo es un Consejo que es difícil que tenga consensos, nueve votos en una moción o algo, es importante. Y bueno, en este tema se ha logrado un consenso que ha sido importante a partir de la presión que se ha venido haciendo. Chinaquichá es el único territorio indígena que existe en Pérez Celedón y los conflictos por tierras vinieron en aumento desde 2019. Hay números que asustan, ¿verdad? Hay números que asustan. Por ejemplo, el Frente Nacional de Indígenas, ¿verdad? El Frente Nacional de Indígenas, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas a nivel nacional nos dice cuánto del territorio ubicado en zonas indígenas está en manos de personas indígenas. Y en el caso de Chinaquichá estamos hablando de las mil restos de hectáreas, que no es un territorio más grande, no es el más grande del país, es un territorio, la verdad, que bastante pequeñito. De las mil hectáreas, resulta que está en manos indígenas apenas un 1% del territorio hasta hace unos años. A partir de las recuperaciones que han venido teniendo, ¿verdad? Procesos que ahí están en un tira y encoge, ya este porcentaje ha ido aumentando, pero inicialmente, antes de las recuperaciones, solo un 1% del territorio indígena, es decir, eran como 10 hectáreas, estaban en manos de personas indígenas, ¿verdad? En este noticiero, el presidente de la ADI de esta comunidad también dejó claro que existe un abandono por parte de las autoridades gubernamentales. Gracias. Gracias.